¿Qué tal, mis queridísimos? Ari, es que nos dice el universo maravilloso, tiempo exactamente de aquí a finales, tiempo exacto, maravilloso para crear lo que tú quieres. Toda la energía está cambiando positivamente para todos los seres humanos. Todos los resultados que tú logras con ordenar, con decretar, con dirigir, con hacer, con meditar, son resultados inmediatos que vas a obtener por tu energía tan vibracional, por tu energía tan fuerte. Hay que ver todo lo que somos, todo lo que puedes mejorar y todo lo que vas a lograr inmediatamente. Favorecedor, sigue mayo contigo, favoreciendo día a día, minuto a minuto, y creando nuevas fórmulas, creando nuevos momentos para ti, para que tú salgas triunfadora o que salgas triunfador. ¿Y qué nos dicen estas cartitas tan hermosas, maravillosas? Pues sí, realmente tienes esta conexión ahorita. Ahorita, en este momento, una conexión mental, una conexión verbal y una conexión de fuerza en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás decretando, porque toda información que tú estás dando recibes esa información y se va al subconsciente. Así de que en el momento de que se va al subconsciente, tú estás recibiendo una ayuda estelar. Sigue toda esta situación con muchísima calma, pero con muchos pensamientos positivos. Muchos, pero muchos pensamientos maravillosos que tienen que llegar a ti y tienes que resolver primero mentalmente situaciones que te están llegando a tu vida, que están llegando contigo. Si todavía tenemos esos pequeños recuerdos, si todavía viene a nosotros situaciones por el momento que estamos pasando, pues vamos en el momento que resurgen estos pensamientos del pasado, sea lo que sea, tienes que decirles adiós. Los pensamientos buenos o los recuerdos buenos se quedan como cuando abres una telenovela, cuando ves la televisión, cuando abres un libro, cuando abres una revista y nada más. Pero los recuerdos tenemos que decir adiós, desecharlos para que tú fluyas en el presente, que es bastante, bastante interesante tu proceso de estar caminando hacia lo que te conviene y a tu bienestar. Mira nada más, espíritu y materia, esto es sumamente profundo. De aquí a finales de mayo, los momentos van a ser sorprendentes, tanto en tu trabajo personal como en tu trabajo personal y emocional. En los dos. En los dos te viene una combinación, una combinación maravillosa para ti, porque aquí en esta carta tan interesante está mezclado el espíritu con la materia. Todo lo que tú estás pensando, lo estás promoviendo, lo estás haciendo. Todo lo que es la materia, en este caso tu trabajo, lo que estás haciendo y todo lo que te emociona van de la mano. Estos dos árboles cruzados te dan una forma espiritual y física para generar esta fuerza crística. Tú tienes la fuerza crística en el plexo y tienes que aprender a abrirla, tienes que aprender a generar lo que tú quieres para que todo se te dé por añadidura. Claro que no estás sola, claro que no estás solo, porque los ángeles, arcángeles y coros celestiales te cubren en su totalidad, en la representación del sol, en la representación de la luz divina, observando todo aquello que tenga mejoría para ti, todo aquello que esté muy bien. Hay muchísimas personas en este signo que me hablan, tienen una gran fuerza, un gran poder, una gran energía, pero no quitan lo que estorba. Tenemos que quitar todo aquello que estorba para que nosotros podamos fluir, como le está diciendo en esta carta tan hermosa, tan fuerte, porque es una carta bastante fuerte y bastante energética. Aquí es, vamos a avanzar, es importante, comienza, realiza todos tus proyectos, tienes que realizar, tienes que sacar provecho, la creatividad, el destino de muchos beneficios mágicos, por llamarlo mágicos, están contigo. Así de que debes de crear, debes de avanzar, porque aquí la potencia más fuerte eres tú, tu yo interno con tu yo físico. El tronco maravilloso en donde empieza el amor, el equilibrio del yin y del yang, te vuelven a dar una luz como que si fuera una estrella, pero te iluminan los caminos de tu pensamiento y de tu accionar en algo totalmente infinito para ti, con la luz crística de un gran corazón. Si tú analizas realmente tu vida y quieres un equilibrio de perfección, siempre debemos de estarle hablando a los ángeles, arcángeles, coros celestiales para que estén con nosotros. Estos seres de luz en la unión de sus colores, en la unión de que vienen todos juntos, en la unión de cómo es tu personalidad, debemos de entender, es la fuerza que te van brindando. Aunque muchos son del mismo signo, pero tienen ascendentes, tienen formas maravillosas, tienen karmas y dharmas familiares y hay cadenas. Entonces es sumamente interesante cuando se te presenta el árbol de la creatividad y todo está rodeado por la luz dorada de Dios. Así de que es sumamente importante. No te puedes superar, no puedes caminar, no se te dan las cosas, entonces debemos entender. Miles de personas me dicen, ¿por qué no se me da esto? ¿Por qué no quitas aquello? Entonces tenemos que entender verdaderamente cuál es el fluir de nuestro cuerpo físico-mental para que se nos den las cosas. Mira qué bonita respuesta. Todos los pensamientos en ti deben de ser positivos. Hay que tener mucha fe, decretar el periodo de evolución que se te está dando y si no lo estás capturando, pues háblame. Háblame, pero para que hagas tu cita. Háblame para que tú estés consciente de lo que debes de hacer y todo se te da por añadidura. Al decir yo que se te da por añadidura, te llega, te llega todo lo que piensas, lo que estás promoviendo con tu mente, lo que tú quieres, las situaciones, la pareja. Hay que romper cadenas verdaderamente, así de que vas a seguir caminando con mucha fe. Decreta tus periodos de evolución, crece y conectas buenas, excelentes, cosas maravillosas. Hay personas que te van a llevar por buen camino y personas importantes que te van a ayudar. No vienen estas ayudas que tienes que quitar primero. Así de que es, entendamos que esto es la magia, lo maravilloso, lo excelente. Así de que se te presentan temores, vamos afuera, tienes que quitar todos los temores porque eso no te deja caminar. Si tú permites, debemos de liberar todo el subconsciente para que tengas una sanación extraordinaria. Cuando hay una sanación energética totalmente positiva, todo el dinero se te da por añadidura y vas a poder planificar lo que tú quieres. Así de que evoluciona, realmente tienes que caminar y tienes que entender cuál es la parte más importante de tu existir, de tu ser, de ese Aries, de esa Aries tan hermosa, tan fuerte, con esa energía tan potente. ¿Tienes que reflexionar? Sí, sí tienes que reflexionar. Hay una evolución y un compromiso que accionas con todos los tuyos. Llámense familias, llámense amigas, amigos, llámense como se llamen y todo llegará a ti totalmente. Esta reflexión para que tú la hagas, tú la realizas, recuerda que tú eres luz. Eres una luz extraordinaria y maravillosa. Eres una luz con un potencial de inicio porque tú siempre diriges, siempre inicias, siempre comienzas en una organización grupal que vienen siendo todos los signos zodiacales. Así de que es el momento. ¿Quieres cambio? ¿Quieres dinero? Entonces tenemos que hacer estos cambios maravillosos. ¿No sabes? Haz tu cita. Ya te dije, haz tu cita. Y verás cómo te sorprendes de las cosas que se quitan, de cadenas que traes desde tus ancestros, de cosas diabólicas que te ponen y tenemos que romper. Así de que es tiempo de reflexión. Yo quiero que te cuides y sobre todo tienes que evolucionar. La luna siempre está contigo en un potencial. Quita tus miedos y llénate de la abundancia que te corresponde por derecho divino para que tú sigas evolucionando, para que tú sigas caminando. Así de que vamos, haz un esfuerzo, tienes esfuerzos, tienes trabajo, tienes evolución. Cuando se manifiestan estas regeneraciones y renacimientos, todos los resultados son totalmente positivos. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, sube, aumenta tu trabajo y te vas a dar cuenta que cuando nosotros creemos y empleamos de la forma en que yo te estoy explicando, todo trabajo te va a llegar a un nivel bastante superior, bastante bueno, bastante energético y te va a gustar muchísimo. Estás entrando a otros niveles, tienes éxito, buenas noticias, vas a mejorar tu trabajo, caminos verdaderamente muy pero muy buenos, hay una resurrección en ti y pues vamos con los ángeles, arcángeles y coros celestiales pidiendo bendiciones y que te ayuden. Lo más maravilloso es el esfuerzo que tú haces mental, físicamente y espiritualmente y verás que todos tus logros, mira, nada más que carta, concéntrate en los sueños, concéntrate en lo que vas a hacer, dirige con tu pensamiento todo lo que tú quieras lograr, aquí está. Te están diciendo, todos tus logros son tus sueños, tus peticiones, hazlos, pero genera primero mente, luz en tu corazón, en tu pensamiento y todo lo todo, 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 todo se te va a dar favorablemente, así de que noticias bastante buenas, sorpresas favorables, de mucha felicidad y de mucha paz, así de que los logros están, las situaciones nada más que tú quieras. Cambios totales, sí, momentos maravillosos, tienes que negar todo aquello que te saca de tus casillas, que te saca de tu entorno, que te provoca enojo, que gente que te provoca malestar, todo, todo, todo lo que te trata mal, vamos, que se vaya en este momento y que vengan los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Este ángel maravilloso te está diciendo, yo soy luz, aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas con tus decretos? Vamos primero, niega todo lo negativo, niega todo lo que te obstruye, niega cualquier situación y aquí nada más con decirnos, ángeles, arcángeles, coros celestiales, vengan, vengan, vengan aquí ahora, lo repites tres veces, lo veas o no lo veas, hay una iluminación total alrededor tuyo, en tu ser y empiezas a tener pensamientos totalmente diferentes, la decisión es totalmente tuya y yo quiero que sigas adelante, saliendo al mundo, tienes que salir, tienes que levantarte, tienes que evolucionar, tienes que llenarte de luz, tienes que jalar esa luz maravillosa, divina, diciendo en este momento, yo pido, yo ordeno, la luz del Espíritu Santo que venga a mí, me bañe, me transforme y dentro y fuera de mi pensamiento accionar, están conmigo, iluminándote con la luz verdadera del universo divino y verás que al levantarte, todo comienza diferente, ¿por qué? porque tú ya hiciste la conexión, porque tú ya le hablaste a estos seres maravillosos de luz y estos seres extraordinarios están contigo en su totalidad, fíjate otra vez te vuelven a manifestar estos troncos maravillosos porque hay inicios de cosas nuevas, totalmente nuevo, que tú vas a empezar a emprender, vas a caminar y la situación económica, emocional, espiritual y de todas se va a empezar a cambiar y va a empezar cambios maravillosos, vamos a ver qué nos dicen estos arcángeles, confía en tus sentimientos, ¡guau! qué conexión tan extraordinaria, si tú entendieras lo maravilloso del mensaje que te están diciendo, si entendieras profundamente todo lo que tú puedes lograr hacer, sentir, pensar, esto es exageradamente bellísimo, es posible que tú realmente con todos tus sentimientos que sean positivos, debes de confiar en que te van a dar esta luz maravillosa en el plexo de tu ser, ¿por qué? porque eres luz, yo quiero que entendamos que somos seres de luz, no más hay que quitar todo aquello de barreras que formamos personalmente, pero felicidades porque todo está en tus sentimientos, es momento de abandonar las situaciones malsanas, te lo vuelven a repetir, hay una conexión extraordinaria con esta tirada tan profunda que te tocó, ¿qué nos dice la luz crística? ten fe, ten fe en Dios, ten fe en algo tan maravilloso y tan bueno, pues sí, con tantas cosas que están sucediendo en el mundo, nosotros necesitamos tener muchas cosas, por ejemplo, si tú necesitas tomar dopamina, pues la dopamina no la vas a tomar con ninguna medicina ni ningún medicamento, aquí la dopamina que tú necesitas, fíjate qué cosa tan extraordinaria te estoy mostrando, en esta lámina es la felicidad, si tú generas felicidad, si tu pensamiento está feliz, si tu acción está feliz, todo está feliz, entonces tú te estás sanando y estás creando dopamina para tu cuerpo, debes de hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio mental, ejercicio físico, pero el más importante es llevar toda información a tu mente, toda la información a tu mente te va a dar esta claridad, te va a dar esta fuerza que lleva del subconsciente directo a la luz maravillosa de Dios, y te vas a llenar de endorfinas con ejercicios benéficos para ti, ¿qué necesitamos para tener oxitocina? pues vamos a dar abrazos, abrazos virtuales, abrazos con tu pensamiento, sobre todo abrazos a estos seres de luz, a esta unidad maravillosa de luz que se llama Dios, vamos a abrazarnos de él inmediatamente para que tú tengas oxitocina, los abrazos es lo más hermoso que podemos brindar, y hacer buenas cosas, ¿qué quieres? ¿qué es lo que estás pidiendo al universo? ¿salud, dinero, éxito? pues vamos a hacerlo con muy pero muy buenos pensamientos, vamos a hacer cosas buenas, y en el momento que tú haces cosas buenas y maravillosas, decreta lo que quieres, salud, dinero y éxito, y tu mente en automático se inicia este cambio maravilloso, y vas a obtener serotonina, serotonina maravillosa, extraordinaria, la serotonina es lo más importante, es cuando tú empiezas a generar, ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres que te regale el universo? cuando tú ya estás completamente lleno mentalmente con esta luz del universo divino, entra a un baño con estos seres maravillosos de luz, que son los ángeles, arcángeles y coros celestiales que van a estar contigo hoy, mañana y todas las veces que tú quieras, pues vamos a hacer este ejercicio tan maravilloso, y muchísimas felicidades, todos los que me hablaron por teléfono, felicidades a todos los que salieron ganadores, sigo atendiendo, todo es gratis, 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 necesito suscripciones, necesito que le toquen a la campanita, y pues vámonos ahora con el 15 de junio, vamos extraordinariamente a continuar con el 15 de junio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? por favor tu nombre y de dónde eres, nada más, aparte te agradezco muchísimo por todos los mensajes tan bonitos que me den, mensajes feos, mensajes malos, mensajes de estarme atacando, ni siquiera entran en la competencia, definitivamente, entonces mis amados Aries, yo te digo desde ahorita, pon tu nombre, pon de qué lugar eres, y quiero sus suscriptores, mi número de teléfono, para que ingreses a mi WhatsApp, signo de más, 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbanse, vamos, suscríbanse para tener estos diálogos, toca la campanita y comparte, como siempre te digo, te veo a la próxima.